y Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, acabamos de escuchar pues este, los testimonios que grabé en el año 2002 cuando realicé una investigación en la selva de Pucallpa con respecto a este extraño animal. Debo decirles que esta información además fue investigada por un conocido y muy respetado científico peruano, el biólogo Pedro Hawkins, quien realizó investigaciones también a raíz de este testimonio que recogí. Y él lo que me determinó fue de que si la cabeza, de acuerdo a los testimonios, era aproximadamente de un metro y que no era una boda o un anaconda o una, digamos, una serpiente parecida o similar porque tenía una especie de cabeza de caballo, los cálculos que él realizó es que para lo que ha hecho el animal y de acuerdo a la descripción de los testimonios, este animal que tenía una forma de serpiente además con más o menos cerca de un metro de ancho en su cuerpo de circunferencia tendría un largo aproximado de 25 metros de largo. Ahora, como ustedes comprenderán, de acuerdo a los antecedentes zoológicos, no hay serpiente que tenga ese tamaño. Ahí, digamos, la anaconda puede llegar hasta los 6, 7 metros, hay testimonios que hablan de 12, 14 metros, pero no tiene que confirmar. La pitón africana puede llegar también a 8 metros, pero 25 metros es una cosa, pues, espectacular. Sin embargo, hay muchos testimonios que tienen que ver también con las leyendas de la selva con respecto a la Yakumama, ¿no es cierto? Así que, bueno, la bestia negra de Pucalpa es un tema abierto, cómo no, y un fuerte saludo para el doctor Pedro Hawkins, que realizó también esta investigación inicial sobre esta Yakumama, a la cual hemos denominado el programa La Bestia Negra de Pucalpa. Tenemos una llamada, a ver, vamos a ver, se cortó la llamada. ¿Aló? Aló, ahí están. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Yulisa de La Molina. Hola, Yulisa, cuéntanos, por favor. Bueno, quisiera contar una historia, bueno, creo que es relacionada con esto del tema que está hablando. Ok. Es sobre mi tío, que también fue a la selva peruana. Ok. Bueno, él estaba buscando plantas medicinales, pero estaba buscando, tenía una escopeta, ¿no?, por seguridad, porque le han dicho los nativos que había animales extraños. Ok. Entonces, cuando estaba buscando, se sintió atraído, como si fuese un imán. Ok. Entonces, este, este, se sintió atraído, entonces se asustó. Y cuando atravesó los arbustos, más o menos a siete metros de distancia, y se divisó hasta a un animal extraño. Ya. Este, bueno, es, en fin, no sé cómo, es la cualidad de usted. Sí, sí, sí. ¿Cómo era el animal este, Yulisa? Tenía, bueno, me describió exactamente cómo era, era como una cabeza de caballo. Ya. Tenía su boca inmensa, inmensa, dice que casi como un ángulo de 90 grados. Ya. Y su cuerpo era ancho, cilíndrico, como el del hipopótamo. Ya. Y al final de su cuerpo tenía una cola como de foca. Y también tenía colmillos, o sea, parecía que, este, era carnívoro. Ok. Entonces, este, mi tío se asustó y, este, agarró la escopeta que tenía en su mano y le imparó dos veces, dice que la criatura gimió, rodó y se cayó del río y se fue nadando. Ya. Y dime, Yulisa, ¿no te ha dicho tu tío en qué parte de la selva vio este animal? Ah, no, en realidad no le podría decir, solo me dijo que fue en la selva peruana y que luego le contó a los nativos. Sí. Y le dijeron que, este, este, también encontraron varios animales extraños. Ok. Bueno, en todo caso, mira, si es que logras, este, comunicarte con tu tío y que te comente dónde fue esto, en qué parte exactamente de la selva peruana, y me puedes escribir, ya sea al blog de Vegetta Dimensión o, en el caso de estos comentarios un poco más reservados, a mi correo electrónico, Yulisa, que es ovniperu333 arroba yahoo.com, ovniperu, O-B-Chica-N-I, ovniperu333 arroba yahoo.com. También le quisiera contar sobre mi abuelito que también hace, más o menos, hace 15 años también vio unas criaturas chiquitas, este, parecían dinosaurios, pero así más o menos de 15 centímetros, que estaban saltando. ¿Y dónde lo ve eso? Dice que escuchó, este, que, que supuestamente los dinosaurios habían disminuido en ese tiempo. Ya, ya, 15 centímetros, bueno, bastante pequeños, ¿no? Ajá, bastante pequeños, tenía 15 años, ahora ya, este, bueno, no tiene 70 años, pero vamos a seguir recordando. Ok, muchas gracias, Yulisa, por tu llamada, y, eh, tenemos otra llamada, a los, y buenas noches. Eh, buenas noches, doctor, Anthony. Sí, con qué tengo el gusto. Jorge Luis Rodríguez, de Santa Anita. Ah, el Puma. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Eh, cuéntanos, por favor. Doctor, no, no es que nada, un programa excelente, lo máximo. Ok, muchas gracias, sí. Doctor, te quería consultarle, yo he encontrado en la web, en internet, este, un grupo, o el RON, que habla acerca de todo lo paranormal, ¿también? Ah, claro. Y ya por favor de solicitarle su, que me explique qué tan cierta es esa página. ¿Del RON? Ah, así es. El RON de quemar, bueno, no sé, la verdad, eh, sí, sí, creo que alguna oportunidad he pasado, eh, revisado información del RON, pero no te, no, la verdad que no conozco más de, sobre eso, ¿eh? Habla de cosas bien lógicas y apelan bastante al sentido común. Ok, ok, ok. Y hablan acerca también de este tema, de que los mous, son estas cosas que aparecen actualmente, según lo que sugiere esta página, es que son, este, seres, entes extraterrestres, pero que han, no han evolucionado, que están hace muchísimo tiempo acá, en la Tierra, y, pero que no han evolucionado. Ya, ya, bueno. Y que están como una especie de grega, sí, una especie de grega, sí, una especie de grega, sí. Ok, ok, bueno, este, ya, ok, voy a averiguar acerca de este grupo del RON, este, me suena que parece que es un grupo de contacto, no sé la verdad, pero bueno, voy a averiguar, pues, ok. Ya. Esperaré su, su comentario, doctor, y muchísimas gracias. A ti. Muy buen otro programa. Ok, muchas gracias, este, Jorge Luis. De igual manera, si tenemos otra llamada. ¿Tenemos otra llamada, me parece? Aló, sí, buenas noches. Sí, aló, doctor Choi. Hola, ¿con quién te gusta? Con Carmela, de Pueblo Libre. Hola, Carmela, ¿cómo estás? Doctor, este, quería hacerle una consulta. Sí. Hace unos días creo que fue, trataron el tema del aura. Ah, sí, sí, claro que sí, vinieron acá unos investigadores mexicanos y peruanos que hicieron una prueba, ¿no es cierto? Sí. De filmar el aura, ¿no? Sí. Y fue parte de la experiencia, digamos. Ah, ya, este, porque yo quería saber si era, el aura era un resultado de un fenómeno cerebral, la capacidad de algunas personas de poder ver esa radiación de luz, o sea, quería saber si era efecto de algún mecanismo del cerebro. Bueno, en realidad, lo que me comentaban en esa oportunidad, estos señores que vinieron, Sí. De la asociación Chivakshanti, ¿no es cierto? Era de que el cuerpo humano siempre, como es materia y espíritu, bueno, genera energía, ¿no? Ajá. Entonces, alrededor del, a veces, no es una cuestión solamente cerebral, ¿ah? Sí. Es una cuestión en todo el cuerpo, en todos los seres vivos, ya sea plantas, animales, ahí está el campo de energía, ¿no es cierto? El campo de energía electromagnética, que todo ser vivo hay, y que hay personas que supuestamente la pueden ver, y que dicen que esta aura, o este campo de energía alrededor de las personas, cambia de color de acuerdo a lo que están pasando, a si tienen cólera, a si son personas malas, son personas buenas, los niños tienen un campo de, esta aura muy blanca, muy pura, y personas, entonces así va cambiando los colores, ¿no? Ay, doctor, este, también quería, este, acotar una cosita. Sí. Yo hace varios días le envié una fotografía a su correo, ovniperu333, creo que es, ¿no? Ah, sí, arroba yahoo.com. Ajá, sí, una fotografía de una pintura italiana, que es bien antigua, por lo que yo veo, y tiene unas características bien especiales, hay como una especie de objeto circular. Ah, sí, sí, lo revisé, claro, claro que sí. Dime, ¿esa pintura tú la tienes o la has sacado de un libro, de internet, etcétera? No, no, de internet no, este, yo la corté hace varios años en una revista. Ah, sí, perfecto. Pero bueno, lamentablemente solo corté la fotografía únicamente, y la única información que tengo es que es un cuadro italiano, probablemente del siglo XI, XII o XIII, la verdad no tengo más información, pero me llamó la atención las figuras que tenía, ¿no? Sí, sí, Carmelita, mira, sí, sí, revisé la foto que tú me mandaste, sí, bueno, en realidad hay muchas, digamos, pinturas, cuadros, en este caso del arte renacentista italiano, en el cual se vislumbran estas figuras. Pero el tema viene, pues, que no necesariamente ellos han reflejado en el cuadro que tú me dices, o ovnis, sino ellos pueden ser llamadas nubes lenticulares, ¿no es cierto? Han reflejado en el cielo del cuadro renacentista nubes lenticulares que tienen apariencia de ovnis, pero que no necesariamente están relacionadas con el tema extraterrestre, ¿no es cierto? Bueno, Carmelita, muchas gracias por compartir con nosotros, y vamos a estar en contacto, cómo no, acerca de lo que nos has dicho. Y bueno, queridos amigos, en la próxima secuencia vamos a estar con la secuencia de La Grati de Radio Capital, y así que invitamos a los oyentes a que nos llamen para contarnos en qué se gastarían La Grati en el caso de que se la ganasen. Ya retornamos entonces con esta secuencia. Son las 9 y 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital, siendo las 10 y 46 de la noche. Ya retornamos. Exprésame. Somos Radio Capital. 96.7. Tu opinión importa. Esta es la ciudad de los reyes de...